Muy buenas, bueno, estoy aquí porque por fin voy a contar mi parte de la historia de la Voivand del hormiguero. Vamos allá. Bueno, te voy a decir antes que ahora que esta es la tercera vez que estoy grabando este vídeo, así que imaginaos lo complicado que es para mí contar esto. Hay muchísima información, hay muchas cosas que quiero que sepáis y quiero contaros y ya me contaré qué tal está el tema día de hoy, qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué ocurrirá. Todo eso se remonta rápidamente, os pongo situación para la gente que vengáis nueva aquí, que sois muchísimos. Se remonta a 2013 cuando yo me presenté a un casting para una Voivand que montaba el programa de Antena 3, El hormiguero. Se presenta a Palomotos y que dentro de los colaboradores estaba Carlos Jean, el cual decidió pues montar una Voivand, tipo como podría ser Aurin, Backstreet Boys, se centró más en una idea Backstreet Boys en Sync para hacer esta Voivand más que en Aurin, porque hay muchas diferencias, pero para que nos entendamos no dejara de ser una Voivand. Que cantasen, bailasen y bueno, hicieran lo que tenía que hacer una Voivand. Tienen que ser chicos, tienen que bailar bien, tienen que tener acting, ¿vale? Tienen que ser guapos. Ser guapos. Ser guapos, sí. Y yo, te voy a decir, soy una persona muy cortada, lo paso muy mal, a mí los nervios me juegan una muy mala pasada. Y me dije, oye Cristian, preséntate, y sé que no tiene nada que ver contigo, pero preséntate, porque así, al que sea, no te van a coger, porque no te van a coger, no pegas nada en una Voivand. Pero preséntate, porque puede ser muy divertido. Así que ahí me planté, creo que era julio, más o menos julio de 2013, e hice mi casting y me cogieron. Y luego nos dijeron uno a uno a todos que íbamos a ir en septiembre a El Hormiguero, pues a luchar por nuestra candidatura. Pasó un verano que no os imagináis los nervios que tenía. Era como que voy a plantarme en un programa de televisión de máxima audiencia a cantar. Dije, me ha salido, no sé si para todos los pájaros de un tiro o va a salir un tiro por la culata. No lo sé. Llegó septiembre y el primero que hicimos fue una masterclass, donde vinimos todos los seleccionados de toda España. Éramos 25 en aquella masterclass y me acuerdo que, bueno, masterclass lo fue, nos enseñaron varios tips y cosas no sé cuánto, pero sí que realmente estaba todo el equipo por alrededor, el equipo de Carlos Ginn, viéndonos. Y yo tenía clarísimo, digo, es que aquí hay que quedar muy bien porque se están viendo y ellos también, supongo que de alguna manera decidirán. Y bueno, ahí conocí a gente que me ha aportado muchísimo en todo este camino, como puede ser Íñigo Etallo, Frank Coen, Omi Aira, Fabio Arrante, etc, etc, etc. Y bueno, llegó el gran día. Es decir, a una semana del programa de El Hormiguero comencé yo con los nervios que tenía a no poder dormir más de cuatro horas diarias, porque yo llegaba, me iba a dormir, no paraba de fufufufufu. Es que dentro de una semana vas a estar en un programa que tiene como tres millones de espectadores. Bueno, desde ya también te voy a dar un beso enorme y muchísimas gracias a todo septiembre del 13 en aquel momento porque me adoptaron durante unos días para poder ir yo al programa. Me acuerdo que de llegar a septiembre del 13, el día anterior, atacado, estaban todos ahí conmigo de plan venga, tal, unos apoyos alucinantes. Aún recuerdo a JP que estaba hasta más nervioso que yo. Era como, tío, es que no sé quién va a ir a casa y si tú y yo porque estoy súper nervioso. Y bueno, yo en la grana, el tema es que llegó el gran día. El día que yo tenía que plantarme en ese hormiguero. Y bueno, también el tema es que en esos días hice yo un vídeo que subí en este mismo canal, que sigue existiendo aquí de hace como que esos dos años, tres años, donde pedía el voto a toda la gente, explicaba la manera de hacerlo y además me ocurre una versión acústica de la canción que yo iba a cantar en el hormiguero, que todos habíamos cantado en el hormiguero. Ese entonces, para mí ya quemadísimo, going up, que yo ya decía, por favor. Y bien, el tema es que llegó el gran día. Yo había hecho un movimiento alucinante de ese vídeo, muchísimos amigos míos que a la vez siempre también lo movieron, como por ejemplo puede ser JP, como puede ser Curricé, como puede ser Chusita. Hicieron un movimiento bastante guay de todo esto y estoy muy, muy contento. Y siempre os agradeceré muchísimo porque se lo curraron mucho. ¡Esto es un vídeo bomba! Podemos hacer que su sueño se haga realidad y que un youtuber pueda llegar a lo más alto que siempre ha soñado. Llega el día que yo, vamos allí, tal, pasamos por peluquería, maquillaje, todo ya preparado. Y yo nervioso que no podía más ya, mi móvil no para recibir mensajes, sino una de las cosas que pasaron ya de primeras, que fue como, ¡guau! Estábamos los cinco seleccionados porque fueron cinco rondas de cinco cada uno. Que llevamos cinco chicos, de los cuales se elegía a un integrante ya de la boyband. Fabio, mi amigo, mi gran amigo Fabio, ya había sido seleccionado en la primera ronda y, bueno, la segunda fui yo, donde había que elegir a un integrante. Pues estamos ya todos preparados ahí esperando para salir, con Fabio también ahí. Entró alguien del programa y dijo, chicos, te voy a deciros algo, algo bastante importante y es algo que no esperábamos para nada. Que sepáis que alguien de esta sala ya es trending topic y no se han abierto las votaciones. Todo el mundo dio por hecho que era yo y, en efecto, fui trending topic toda esa noche aquí en España y lo más heavy de todo es que llegué hasta, creo que fue media hora, trending topic mundial. Y ya no solo eso. Comenzó el programa. A ver, ¿qué tal el último? Muy buenas, soy Cristian Villanueva. Eh, cantamos los cinco chicos, bailamos y estuvimos ahí. Nos fuimos a publicidad. Y tengo que deciros que nosotros desde abajo veíamos el contador como iba subiendo. Es decir, que el contador que viene detrás nuestro también se veía adelante. Es decir, éramos conscientes de cómo iban las votaciones del público. Del jurado no me votó nadie. No, no os veo a ninguno de vosotros en una fotografía pegada en una carpeta de mi hija en el colegio, que es adolescente. Por lo tanto, mi voto es ninguno. Pero eso generaba un empate. Eso generaba que no había un ganador, porque habían varios con un punto. Y el punto del público se llevaba dos puntos. Evidentemente, al final, gracias a todos vosotros, yo gané. No hay ganador de la mesa, luego decide Internet. Se paran las votaciones en este momento. Y atención, el ganador, el compañero de Fabio, va a ser... ¡Cristian! Y pase a formar parte de Sabo Iban. No puedo dejar de agradecer, eh, tanto a gente que tiene mucho movimiento, JPY Rojo, Chulita Fenson Fever, eh, Curricé, Desahogada, Yellow Melo, Low Logio... Es decir, tanta, tanta, tanta gente que me estoy dejando ahora, Juan Masauro, que también estuvo ahí... Fue impagable. Muchísimas gracias, chicos, a todos, todos. Y se suponía que iban a comenzar a pasar cosas así. Que no saliese nadie, que se repescase a gente que ya había pasado... Pero, de golpe, McStrip Boys se van a plantar en el hormiguero, en un programa especial para ellos. En el cual decidieron que era buena idea que ahí se formase la boy band. A padrinar la boy band del hormiguero. Así que a partir de ahí, fue una carrera a terminar la boy band. Eh, salieron los tres últimos integrantes, Marc, Jorge y Alberto en orden. Y ahí estábamos, preparados para que a las pocas semanas pasamos una semana entera, intensiva, grabando canciones, eh, probando vestuario, eh, sesiones de fotos, ensayos, ensayos, ensayos y más ensayos, y cambios y cambios y más cambios. Hay una anécdota de parte muy guay en esto, que es que los cinco estábamos viviendo en hoteles en esa época. Y me acuerdo que, eh, de un día de irnos a comer a volver al sitio de ensayos, me crucé en Callao, en la plaza de Callao, aquí en Madrid, con JP, Ro, Pedri, Julia, no sé, había más gente. Y estaban grabando justamente el corto que hicieron, que es la, la increíble historia de JP y Ro, o algo así, creo que el tito está en francés, un corto precioso. Y me acuerdo que, que llegué, tal, le dieron los a todos, están todos súper contentos por mí, y hasta, no os imagináis a qué nivel. Me acuerdo que llegó al momento de que me planté luego en la clase de baile, cuando estábamos ahí ensayando, y, eh, fue la parte que fue en medio de bailar, pensado todo el rato en plan, me encanta lo que estoy haciendo ahora mismo, y ojalá esto sea, eh, con lo que me quede. Y pensé en, que, que bien acompañado estoy. Y me eché a llorar en media clase, y se quedó a todos los compañeros y la profesora como, ¿Cristian? Y yo, no, 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 perdón, perdón, ¿qué tal? Y, y súper bonito. Como podéis ver, me emociona mucho contar todo esto, porque para mí es una experiencia preciosa. Y bueno, pues, eh, como contaba, el estrés que teníamos ahí encima, yo me puse súper malo, y llegó el momento de Backstreet Boys, donde yo, eh, no podía comer nada. Aquel día fue, wow, qué mal lo hicimos. Los novios nos pudieron a los cinco, lo que pasa que te voy a decir que Backstreet Boys fueron excelentes, en todo momento fueron súper simpáticos con los cinco, eh, de hecho me acuerdo cuando, cuando acabamos, nos pidieron, por favor, que pasáramos a su camerino un momento, poner una fotito y hablar con ellos. Y bueno, aquí ya comenzó todo, es decir, ya teníamos el EP grabado, y comenzamos una gira, y comenzamos allá a movernos para hacer el álbum. De todo esto, hay un álbum planteado, y de hecho están todos los temas pensados, compuestos incluso, no se han producido, no tienen forma aún, pero los temas existen. Dos de ellos eran míos, es decir, uno era totalmente mío, y otro era compuesto por mí y por Alberto. Lo que aquí comenzó un poco lo que, lo que quiero contaros. Lo que creo que os va a interesar más, que es, qué pasó de la boy band, y cómo, es decir, cómo hemos llegado hasta el punto que estamos ahora. No hemos dejado de ser cinco chicos, cogidos por un casting de una forma muy aleatoria, con unos gustos muy diferentes, una forma de ser también muy diferentes. Esto no hay ningún problema, siempre y cuando quizás desde arriba se controle muchísimo más. O desde abajo, sepamos tener una cordialidad y una forma de trabajo como para hacerlo bien. Voy a decir que ambas partes fallaron. Entre nosotros no nos llevamos mal, pero sí que tenemos muchos desacuerdos. Por ponerme solamente un ejemplo mío, yo pedí, por favor, que no quería vestir de negro, porque me pone muy triste. He vestido de negro y me puedo poner de negro, pero no siempre. Y era un poquitín como la norma, pues de negro, pues de negro. Y dije, chicos, por favor, yo qué sé, blanco, gris, cualquier otro color menos negro. En el rodaje, por ejemplo, de Honey, yo decidí ponerme en mi propia camiseta roja, porque era todo negro. Luego, para los temas del disco, habíamos dos partes muy claras. Se formaban dos partes muy, muy, muy claras en la boy band, y eran los que queríamos hacer música, y conseguir que mucha gente os pueda llegar a gustar eso que hacemos. Y luego había otra parte que también querían hacer música, pero sí que querían, sobre todo, mucha repercusión. Querían que muchísima gente estuviese ahí, querían mucho movimiento. Ambas partes son totalmente lícitas, y ambas partes son lo necesarias. Pero había algunos que daban más importancia al tema de componer, hacer, en lugar de la velocidad, y otros sí que querían más velocidad y aprovechar cuanto máximo todo lo que estaba ocurriendo para conseguir mucha más gente. No quiero poner que ni los malos, ni buenos, ni nada, pero sí que es cierto que, bueno, habíamos dos bandos. Al final, por la velocidad, la falta de tiempo, el todo, no era factible hacer las dos cosas a la vez, al mismo nivel. Entonces ahí empezaron a haber también muchos problemas. Desde arriba nos vayan a mediar, y aparte que, te voy a decir, la empresa que nos llevaba, que se llamaba Mugom, desde aquí mando un beso enorme a todo el equipo que estuvo en ese momento, muchísimas gracias por todo. Hay que admitir, y ellos mismos lo dijeron, que sí que es cierto que estaban acostumbrados a trabajar con productos que ya venían hechos, digamos, de alguna manera. Y se encontraba la situación de tener a cinco chavales que no se conocían de nada, y que tenían que llevarlos adelante con todos los problemas y virtudes que eso puede llegar a generar. Voy a decir una cosa que me he pensado mucho si contarla o no, pero la voy a contar para que tengáis mi punto de vista de esto. Y es que se ha dicho varias veces que Carlos Chin no estuvo de nuestra mano. Puede ser cierto de alguna manera o no, pero yo no dejé de ver a Carlos Chin como una figura de producción musical en todo momento. Le estaba ahí dando su imagen y su cara para que esto funcionase en un inicio, y eso antes se dedicaba a producir la música y hacer que las canciones sonasen tal bien como sonaban. Sí que es cierto, y esto quiero decirlo, para que conste que sí que sentí que dentro de los cinco chavales que éramos habían favoritismos. A ver, aunque veáis como canto yo en este canal, a que veáis que canto muy bien y todo esto, como me decís, lo agradezco muchísimo, pero sí que es cierto que hay gente que canta mucho mejor que yo. Yo es cierto que englobo muchísimo más que no salen de la vocal, entonces bueno. Pero eso pues se notaba. Bueno, todo el tema Wi-Fi hasta este momento fue ocurriendo muy muy bien, tuvimos una experiencia súper guays. De golpe contamos en eventos que cantábamos junto a Abraham Mateo o Soy California, para mí eso era alucinante. Espero que algún día podré estar otra vez por ahí moviéndome. Estoy luchando por ello. Pero bueno, sí que era muy cierto que ya estábamos ya muy avanzados y había muchísimos desacuerdos entre el grupo internamente y bueno, pues iba de alguna manera. Pasó el verano y hacía ya un año que estábamos haciendo eso. Decidieron dos componentes marchar del grupo, cosa que bueno, pues nos desmontó mucho los planes porque estábamos listos para grabar el disco. Y acto seguido, donde intentamos retomar y remontar todo esto, se fue un tercer miembro, entonces nos quedamos Fabio y yo solamente en el grupo. Hicimos esfuerzos sobrenaturales por remontarlo y tengo que desde aquí dar un beso enorme y mil gracias a las dos personas que se prestaron a poder remontar esto, que fueron Íñigo Etallo y Frank Coen. Ambos estuvieron en el casting de la Voivar. Ambos me parecen unos artistas impresionantes. Curraron como unos cabrones para que esto funcionara bien, pero sí que es cierto que por parte de Mugwon, pues bueno, estaban muy ocupados, tenían muchas cosas entre manos, no podían ver, no sé qué, fue pasando muchísimo el tiempo y al final, pues evidentemente, pues no pudo ser. Con esto estoy diciendo efectivamente que la Voivar de Lormiguero, la Voivar de Carlos Jean o Wife5 está disuelta. Cada uno se llama por nuestro lado, haciendo nuestras cosas, sabéis cómo podéis encontrarnos. Yo te voy a decir que me planté en la discográfica después de todo esto, ahí en el sello, en Mugwon, y les he dejado, y tienen ahí precioso, un porfolio mío con mis canciones, con lo que yo hago, pidiendo que si quieren, pueden trabajar conmigo, lo cual a día de hoy no tengo ningún tipo de noticia, y sí que se me dijo que se me diría, como mínimo se me diría algo y no se me ha dicho nada, pero también tengo que tener mucho trabajo. Así que, señores de Mugwon, Marta, Carlos, Roberto, Carreras, todos, si queréis algo de mí, ya sabéis dónde estoy. También sé que estáis con un proyecto de youtubers, si habéis llamado a todos mis amigos, menos a mí. Con esto no quiero decir nada, lo quiero decir todo, es decir, chicos... Así que yo desde aquí hago un llamado muy grande, tanto a Mugwon como a todos los sellos discográficos que hay en España. Si alguien ve esto, o si conocéis a alguno, escribidle y decirle que yo estoy totalmente dispuesto a mover mi música, compongo muchísimas cosas, ya podéis ver este canal, y siguen a alguien que es muy trabajador, aquí me tienen. Oye, estaría muy guay, que de golpe metéis a los sellos en plan, tenéis que acoger a Cristian. ¿Os imagináis que lo logramos? Bueno, en fin, vamos a la realidad que es el día de hoy, y es que para mí, la voy a ver en el miguelo me ha dado una de las lecciones de vida más importantes que he tenido. He aprendido cómo funciona esto, ya lo conozco muy, muy bien, porque he trabajado mucho tiempo dentro de la industria de la música. Y bueno, y ahora quiero dejarle paso a mis antiguos compañeros del grupo de WifeFive, si quieren decir algo que lo digan, así que adelante. ¡Hola! Anda que nos guardamos buenos recuerdos de esa época. ¡Madre mía! ¡Cuántas risas! También mucho trabajo, pero muchos buenos momentos. Y nada, pues ahora estamos cada uno luchando por lo que queremos, y a ver si cada uno lo consigue. Y nada, un besito, Cristian. Adiós. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, Alberto no ha podido grabarse al último momento, me ha pedido el favorazo, que os haga llegar unas palabras por su parte, y son tales que... ¡Hola a todos! Siento no poder aparecer en el vídeo, pero quería estar presente de alguna forma. Fue una época que recuerdo con cariño, y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que formasteis parte de aquella aventura. Un abrazo, chicos, y arriba la música. Muchas gracias, Alberto. Gracias a los cuatro por esa experiencia que hemos vivido juntos. Es algo que quedará para mi vida siempre. Y estáis en este recuerdo muy bonito, así que muchísimas gracias, chicos. Mi opinión es que no dejaré de agradecer especialmente a toda la gente que dijeseis un momento de hacer que yo pudiese estar en esto. Tanto seáis muy importantes, muy famosos, muy influyentes, como seáis mi vecino de al lado, o mejor, mi vecina, corriendo, picando a mis padres, de plan, ¿y cómo va? Es decir, cualquier persona, muchísimas gracias, porque esto no os imagináis cuánto vale para mí. Y sin más, yo ya me despido por ahora. Ya tenéis la cover de Wai, la única canción que no sacamos como single del EP de Wai 5, que la he grabado para vosotros con mi versión acústica, con millón de voces, por Dios, es decir, vaya currada. Si la habéis visto, por favor, os invito a que vayáis a verla. Muchísimas gracias por seguir ahí. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que eso es lo que a mí me da fuerza para poder seguir haciendo todo esto. Un dedito arriba si os ha gustado la historia, si queréis que siga creciendo música, y sobre todo, indudablemente, recordad, dejad que la música suene. ¡Gracias!